Antes hablamos de los piquetes y de los niños participando de los piquetes. Sin ir más lejos, ahora a esta hora y con esta temperatura, 40 grados, hay un piquete en donde hay muchos chicos. Pero la polémica pasa ahora por un audio que se ha viralizado y es un audio en donde prácticamente se asesora de cómo seguir conservando los planes. Y una de esas condiciones es decir que los chicos no estudian. Claro, porque esto es el audio de una intermediaria de los planes que dice, bueno, que recomienda no estudiar porque si no pueden perder el plan, les meten terror porque en definitiva lo que quieren es que no cambien de unidad de gestión. ¿Qué es la unidad de gestión? Son los que hacen la lista que después se lleva al Ministerio de Desarrollo y después se jactan de haber sido ellos los que consiguieron los planes. Pero Mariana, ¿qué dice este audio? Lo que dice es que no se pasen del potenciar trabajo al volver a estudiar, que es un plan que el Ministerio de Desarrollo empezó a implementar porque del millón doscientas mil personas que hoy cobran el potenciar, ochocientas mil no terminaron, ni la primaria ni la secundaria. ¿Qué quiere hacer Tolosa Paz? Que en vez de que trabajen, las cuatro horas que cobran casi cuarenta mil pesos al mes, las destinen directamente para terminar la escuela. ¿Sabe qué buena parte de esos laburos son dibujos? Entonces ya que no van a poder comprobarse esos trabajos, que no hay manera de auditar, que no estén dibujados por lo menos que vayan a estudiar. Pero ¿sabés qué pasa? Que con ese audio se replica con otros dirigentes dentro de las organizaciones piqueteras que les meten terror a quienes cobran el potenciar y les dicen, si vos dejas de estar con nosotros en la cooperativa y te vas a estudiar, perdés el plan. Porque hay el truco que hay que decir es que de ellos cobran una comisión. Y si se cambian de unidad de gestión, si se van del movimiento social que les consiguió, dicen ellos, el plan, ellos se pierden la comisión que les cobran. Bueno, y esto, atención, porque esto ocurre en momentos donde está el mayor enfrentamiento político. Ahí están las organizaciones que en realidad están disputando la elección porque tienen candidatos a presidentes, a gobernador, a concejales, a legisladores y están haciendo la campaña política en la calle. Esto que estás viendo ocurre ahora, ocurre en desarrollo social y la amenaza de que no va a ser breve, va a ser un acampe por tiempo indeterminado. Pero aparte, y también se dieron cruces, porque recién Mariana hablaba de Tolosa Paz y Tolosa Paz fue clara, dijo, no usen a los pobres. ¿A quién le habla? ¿A los intermediarios? ¿A quién fue dirigido ese mensaje? Bueno, principalmente a toda la unidad piquetera, Sole, que es la que está acampando en estos momentos allí frente a la 9 de julio, que la integran Bellivoni y otros dirigentes. Hagamos la lectura política. Digamos, unidad piquetera está sobre todo liderada por el polobrero que tributa al FITAL, frente de izquierda. Claro, y ahí donde tenés además Bellivoni, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Gabriel Solano, que fue el dirigente y legislador porteño del Frente de Izquierda, que lo que está diciendo es que y reconoció que de los Potenciar Trabajo un 2% se iba a las arcas de las organizaciones piqueteras para mantener estos acampes. Es muy profundo el asunto. ¿Por qué? Porque uno a simple vista no quiere ver a chicos en los piquetes, no queremos que los chicos estén en los piquetes, queremos que los chicos estén estudiando. Y queremos que los planes sirvan para que los chicos se eduquen y puedan forjarse un futuro mejor. Por eso es que cuando uno ve estas imágenes y dice, bueno, ¿sabes qué? Los adultos que hagan lo que quieran, pero ya ir con los pibes a los piquetes porque arrancan tomando el micro en la mañana para estar acá a la tarde. O sea que ese día esos chicos no fueron al colegio. Pero hablando de educar, escuchen este audio. Es solo un anticipo de lo que vamos a ver en instantes en América Noticias. Un audio donde una persona le recomienda a uno que cuando le toque decidir si quiere estudiar o no quiere estudiar, ponga no. ¿Cómo va? Escucha, mira, ahí te envié una fotito, que es un mensaje que están mandando desde Tina, que es la aplicación de Mi Argentina, preguntando si quieren terminar los estudios o no. A ver, si ustedes responden que sí, automáticamente lo que sucede es que los cambian de unidad de gestión y tienen que empezar a cursar la escuela. Si no van todos los días, no aprueban y todo eso, se les va a caer el programa. Entonces, ¿qué aconsejamos nosotros? Que no respondan nada. Y si responden algo en todo caso, que sea, no quiero estudiar, un garrón, pero bueno. ¿Es para qué? Para que ustedes se aseguren de que no los cambien de unidad de gestión y se queden sin resguardo. Avisale a todos los compañeros para que tengan en cuenta porque los mensajes ya empezaron a llegar. Esto no es un audio secreto, es una instrucción que alguien da para que se distribuya entre los militantes de la agrupación. Que no cambien de unidad de gestión. Vamos a traducirlo. Cuando dicen que no cambien de unidad de gestión, es que no se vayan a otro movimiento social o que no se vayan a otra cooperativa porque los quieren tener fidelizados, los quieren tener como clientes propios. Y si le dicen, bueno, ¿y si vos qué querés? ¿Querés estudiar? Poné no, porque si no vas a tener que ir a la escuela. Claro, vas a tener que ir a hacer las cuatro horas de cursado. Y entonces, no, es mejor poner que no querés estudiar aun cuando uno quiere estudiar. Este es el disparate, Mariana. Sí, y lo que les están diciendo es te quedás en las cooperativas donde trabajás y no vas a estudiar. Esto quiere decir que en las cooperativas no trabajan. Bueno, pero además, Rolando, de ahí recaudan. Porque el dato más relevante, para tener una dimensión de lo que está pasando en las calles y con el Potenciar Trabajo, 1.270.000 personas cobran el Potenciar Trabajo. Cuando se hizo la famosa auditoría para determinar quién iba a trabajar y quién no, entre otras cosas que tenían que responder era el nivel educativo que tenían. Vos sabés que 650.000 personas contestaron que no habían terminado la secundaria y 130.000 personas habían contestado que no habían terminado la primaria. Ante eso... O sea, más de la mitad tenían déficit educativo. Sí, absolutamente. Profundo. Lo cual podían ir a estudiar, ya que les daban esa plata, vayan a estudiar. Es que, Rolando, recordá que originalmente el Potenciar Trabajo era el Hacemos Argentina de Mauricio Macri con Carolina Stanley. Eran programas educativos, no de trabajo, que el kirchnerismo reconvirtió en trabajo por estos acuerdos con las organizaciones. También hay que decir que en el medio hubo mucha... Porque es lo que decía en aquel momento Daniel Arroyo, había que poner plata en el bolsillo de la gente, después vino la pandemia y fue un parche contra el desempleo. Igual yo estoy... Perdón, estoy en la página acá de argentina.gov.ar y donde habla de potenciar trabajo es resimple. Dice, conocé cómo hacerlo, solicitad de cambio de unidad de gestión. Y claro, entre las preguntas te aparece si querés modificar tu nivel educativo. Evidentemente, cliqueando ese punto, vos ya vas a otra gestión. Bueno, es que ahí solo está la cuestión. Cuando... Te vas del movimiento social que te llevó. Pero casi de manera... O el obrero, o te vas del que sea. Claro, cuando vos entras a la unidad en donde te ofrecen ir al programa que se llama Volvé a Estudiar, lo que quieren es reconvertir el potenciar trabajo en gente que estudie. Nunca pierden la plata del potenciar trabajo, que hoy son 37.450 pesos. Es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Lo que está haciendo el Ministerio es decir, hay tanta gente, hay más de la mitad de la gente que no tiene terminada la secundaria, no terminó siquiera la primaria, que vayan y terminen los estudios. No pierden el plan. Y después tienen que presentar los certificados de las materias aprobadas. Pero lo saben, Rolando, porque es como la asignación por hijo. Lo que pasa es que eso es más fácil de controlar qué cooperativa fantasma que no se sabe dónde están, cómo trabajan. Y porque además, ahí, ¿cuál es el tema? ¿Por qué en este audio revelamos que las organizaciones y dirigentes punteros de los barrios les dicen que no aprieten el botón, que esto es lo que quiero explicar y es clave? El Ministerio de Desarrollo les envió a las personas que declararon que no habían terminado la primaria y secundaria, si querían hacerlo. Dejaban la unidad ejecutora, dejaban de hacer el trabajo y se iban a estudiar. Lo que llamó la atención es que de los más de 450.000 envíos que hicieron, que era un mail o era por WhatsApp, la mitad no entró a contestar. Y entre otras cosas, coincide con este audio que estamos mostrando donde les dicen no entres. Les meten miedo para que no quieran estudiar. Exacto, porque les mienten diciéndoles que no van a tener más el plan. Y eso es mentira. Porque le dicen que va a estar atado el plan al rendimiento educativo. Claro, pero supongamos, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que yo decido dejar el trabajo y me voy a estudiar a terminar la secundaria. Si por X circunstancia no me da, no quiero, es mucho esfuerzo, automáticamente vuelvo a trabajar a la unidad ejecutora. Nunca dejas de perder el plan. Que esto es lo que el Ministerio dejó bien en claro. Pero es, a ver, esto que nosotros estamos casi contando, porque lamentablemente estamos muy habituados a manejos políticos, es una canallada. El país hace un esfuerzo para que las personas que no terminaron su educación la terminen. Y tenés a personas, canallas... Aparatos piqueteros. Son aparatos piqueteros que quieren conservar su aparato, su privilegio, con tal que la gente no estudie. Vamos a recapitular, porque acá lo importante es que ustedes entiendan qué audio les llega a, por ejemplo, una familia que no terminó los estudios y que dice, bueno, a ver, no es momento este de estudiar. Bueno, de repente les llega este audio. ¿Cómo va? Escucha, mira, ahí te envié una fotito, que es un mensaje que están mandando desde Tina, que es la aplicación de Mi Argentina, preguntando si quieren terminar los estudios o no. A ver, si ustedes responden que sí, automáticamente lo que sucede es que los cambian de unidad de gestión y tienen que empezar a cursar la escuela. Si no van todos los días, no aprueban y todo eso, se les va a caer el programa. Entonces, ¿qué aconsejamos nosotros? Que no respondan nada y si responden algo en todo caso, que sea, no quiero estudiar, un garrón, pero bueno. ¿Es para qué? Para que ustedes se aseguren de que no los cambien de unidad de gestión y se queden sin resguardo. Avisale a todos los compañeros para que tengan en cuenta porque los mensajes ya empezaron a llegar. Mariana, ¿se sabe de qué agrupación es esta puntera? Bueno, principalmente señalan que es de la unidad piquetera, que es la unidad en la cual son varias de las organizaciones que están parando y están marchando y están acampando. Egemonizados por el pueblo obrero. Sí, sobre todo. Por eso es que Tolosa Paz, la ministra, sale a decir hoy que en realidad los piqueteros están haciendo campaña política.